Partir otro de los frutales que mucho nos gusta producir acá en Ambato, la tierra de las flores y las frutas. Aquí tenemos la famosa pera uvilla. Esta pera se caracteriza porque su consistencia es muy buena para resistir los grandes viajes. La mayor parte de esta pera se desarrolla en los espacios un poco que son abrigados a las orillas del famoso río Ambato. Algo fundamental en lo que es el cultivo de la pera uvilla es la cantidad de materia orgánica que nosotros colocamos. Es necesario incorporar por lo menos un saco de abono orgánico sea de cuy conejo en aquellas plantas que son ya posterior o que tienen posterior a los 5 años. Les animo para que siembren la pera uvilla y se deleiten lógicamente de esta producción. Lo que permite que las personas con una alimentación sana podamos también ir mejorando nuestras condiciones de vida.